Amigos, aquí estamos Veracruz. Hoy arrancó el cuadro principal en el Abierto de Tampico, uno de los torneos de tenis profesional más importantes que se dan en México, hablando del tenis femenino. Me pareció una grandísima oportunidad para tratar de explicar un poquito con Veras y Manzanas cómo funciona la estructura del tenis profesional internacional, pero en México, lo que está pasando. Y esto, por supuesto, que se rige con la WTA, la Women's Tennis Association. Y hablando del Abierto de Tampico, este es un WTA 125. Ahorita explico qué significa eso. La WTA es el torneo que organiza el tenis profesional en todo el mundo, así como lo hace la ATP en el tenis varonil, pero aquí en el de mujeres. Y tienen puntualmente cuatro torneos que son, bueno, más bien cuatro categorías de torneos que son muy importantes. El Grand Slam, que da 2.000 puntos a la ganadora. El WTA 1000, que como se puede parecer, da 1.000 puntos a la ganadora. De ahí viene el WTA 500, que como pueden asimilarla a 500 puntos. Y finalmente el 250. Estos cuatro torneos forman algo que se llama el WTA Tour, que es la gira de las grandes tenistas internacionales, donde van a estar participando las mejores del mundo, están en el Tour. Pero hay un subescalón, que sigue siendo de los torneos importantes de la WTA, sin formar parte del Tour, que se llama WTA 125. Como pueden igualmente asimilar, da 125 puntos a la ganadora. Y en esta categoría, que está bajito del Tour, pero sigue estando en el esquema importante de la WTA, aparece el Abierto de Tampico. Acá, lo que yo les voy a recomendar, en la noche estará jugando Fernanda Contreras Gómez, que ha sido la representante importante del tenis femenino mexicano en los últimos años, contra Verónica Jiménez, que viene de Andorra. Será un buen partido entre la mexicana y la de Andorra. Hablar que el tenis en México ha crecido mucho en el nivel femenino, la WTA 1000 de Guadalajara es el único WTA 1000 que existe en toda Latinoamérica. Y hablando de 2.50, hay torneos en Monterrey y en Mérida.